Nosotras, 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 nosotras en pandemia. Titulares, protocolos, lugares desiertos. Un mundo va cambiando a nuestro alrededor y nuestras voces hacen eco ante tantos desafíos. Nosotras en pandemia nos reúne desde diferentes ciudades en un encuentro virtual y sin concesiones. Nuestro espacio para contar y compartir vivencias, reflexiones, aprendizajes. Nosotras en pandemia. Nosotras en pandemia. Nosotras en pandemia. Nosotras en pandemia.